Hola, ¿cómo están ustedes? Bueno, estoy probando hacer un live desde mi computadora. Siempre lo hago desde mi teléfono. Pero hoy decidí que lo voy a hacer desde mi computadora. Porque quiero hablar de este proyecto que se me ocurrió ayer, que ya estoy empezando a tener respuestas. Ok. Me gustaría armar un grupo mesiánico con toda la gente que me sigue a mí. Ok, somos como 20.000 personas. ¿Qué quiere decir un grupo mesiánico? Les voy a explicar primero qué quiere decir. Ok. Estoy tratando de... Perdónenme de ubicarme. Porque esto es nuevo, así que bueno. El grupo mesiánico, lo que quiere decir, es un lugar en donde todo el mundo piensa en la otra persona. Donde nadie se tiene que preocupar por sus cosas, porque todo el mundo piensa en ustedes. Los cabalistas dicen que eso es lo que va a pasar en el mundo. Va a haber un mundo mesiánico. Donde van a haber como 5.000 o 6.000 personas, no me acuerdo el número, pero más o menos, que se van a dedicar a darte todo lo que vos necesitas. Amor, pareja, casa, comida, etc. Y vos vas a ser parte de otro grupo de 6.000, 7.000, 8.000 personas que va a ser lo mismo para otras personas. La idea es que vamos a vivir en un mundo sin egoísmos. Porque en realidad el egoísmo es un pésimo negocio. Si vos querés conseguir un montón de cosas positivas en tu vida, querés que te ayuden, querés bendiciones, querés que Dios te dé bendiciones, querés bendiciones económicas, de amor, bla, 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 bla. Lo que tenés que hacer es ocuparte de los demás. Es simplemente, simplemente ocuparte de los demás. Y no estar pensando en ti mismo. Pero ¿saben lo que pasa en este mundo? La gente es extremadamente egoísta. El ser humano es egoísta. ¿Pero por qué es egoísta? Es egoísta porque vino a cambiar. De dejar de ser egoísta para ser un ser que comparte. Dejar de ser egoísta para ser un ser que comparte. Entonces, tenemos que trabajar en esto. A mí me gustaría ver qué hago para poder despertar a más cantidad de gente. Me siento bien con mi misión de vida porque sé que lo he hecho con muchas personas. Pero quiero hacerlo con más. Y yo tengo muchos seguidores, ya vi, ¿no? Cuando les dije, bueno, ok, denme sus números de cumpleaños para que yo haga la comparación conmigo para ver si nosotros tenemos una conexión espiritual y el 96% tengo una conexión espiritual. ¿Saben lo que quiere decir eso? Fíjense que estamos hablando de cientos de personas, porque se comunicaron conmigo cientos de personas, que tienen una conexión espiritual conmigo. Tienen el número 7 o el número 9, el número 2. Cosas de unión, como que al hablarles yo les estoy hablando al alma de ellos. Sin embargo, esa gente nunca se acercó a hacer nada, a hacer ningún detox conmigo, nada. Lo único que están es sentaditos recibiendo. Reciben, 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 reciben. El problema es que eso da pan de la vergüenza y no tiene luz. Porque la única manera de poder tener luz en las cosas es que te las ganes, que te las merezcas. Cuando una persona se siente a escuchar, a escuchar, a escuchar, y no hace su trabajo personal, ¿en qué forma se merece lo que está recibiendo? De ninguna, porque no está haciendo ningún esfuerzo, nada. Lo único que está haciendo es sentarse. Si yo fuera que tengo un negocio, un negocio que me pagan un montón de dinero para que yo les diga a ustedes que se compren, háganse el pelo con Juancita, con Juana, que Juana me lo hace gratis para que yo la promocione, o dicen, ay, que yo cómprate esto, que esto se vende en no sé cuánto, qué lugar, y si lo compras, entonces ellos me pagan a mí. No, yo no hago eso. Porque eso sería tener una agenda para mí. Eso sería como que yo estoy ocultando información. Estoy ocultando, estoy mintiendo, y estoy haciendo algo para algo. Y es exactamente lo contrario a lo que yo quiero hacer en mi vida. Yo no quiero tener agendas. No quiero tener agendas. No quiero decir algo tapando otra cosa. No me interesa. No es mi objetivo el dinero. Mi objetivo es transmitir esto, que es mi misión de vida, que es despertar a las mujeres, mostrarles la luz que tienen, crear relaciones de pareja de verdadero amor, tratar de juntar a las almas gemelas, y todo eso lo tengo que hacer siendo yo el ejemplo de todo. ¿Ok? Yo tengo que ser el ejemplo de todo. Por ejemplo, yo quisiera que todas las mujeres que no tengan pareja estén en celibato. Estén en celibato. ¿Qué quiere decir esto? Que si no tenés una pareja estable, alguien con el que vas a estar realmente, vas a intentar hacer tu trabajo para estar con esa persona en compromiso, que sea tu esposa o lo que fuera, no tenés que tener sexo. Porque eso es totalmente entregar tu luz a cualquiera. Y vos te vas a quedar cargando con esa energía de esa persona hasta el resto de tus días. Hasta el resto de tus días. Entonces tenés que tener cuidado. ¿A quién metés adentro de tu vagina? Imagina, como dice Miss Isarelli, me protejo, me protejo, me protejo, me protejo. Me va a quedar toda la vida cargando con esa energía. Entonces ustedes tienen que entender que la sexualidad es hermosa, preciosa, divina, como comer. Las dos cosas. Qué rico que es comer, qué rico que es co... Todo muy lindo. Pero con amor, con luz, con valoración. Ahí es donde realmente vale la pena. Cada uno de ustedes tiene una lección que aprender. Para eso yo les hago la numerología. Para que ustedes sepan cuál es su lección. ¿Cuál es la universidad que vinieron a tomar a este mundo? Yo tengo la universidad 9. Es decir, yo tengo que aprender a soltar. Soltar, no aferrarme, fluir, enseñar, tener causas, luchar por una causa. Ser un ser que une socialmente, etc. Entonces, yo tengo que aprender eso. Pero ustedes quizá tienen que aprender otra cosa. Jocavel quizá tiene que aprender otra cosa. Nancy tiene que aprender otra cosa. Mari Carmen tiene que aprender otra cosa. Entonces, cada uno tiene que aprender lo que tiene que aprender. ¿Ok? Y para eso ustedes tienen que querer descubrirse. Pero la gente cree que descubrirse es... Me voy a tomar 4.000 cursos de cómo colgar monos en Alaska. ¿Ok? Para que con eso yo crezco. Yo estoy creciendo. Yo le voy a decir a todo el mundo cómo estoy creciendo. ¡Wow! Estoy creciendo increíblemente. Esperemos un segundo. Increíblemente estoy creciendo. De una manera impresionante. Porque hice todos los 2.000 millones de cursos. Eso no es verdad. Vos tenés que lograr hacer algo hasta el final. Para poder ser tu mejor versión. Tu mejor versión. ¿Y cómo vas a saber si vas a ser tu mejor versión? Es muy simple. Todos los años tenés que ser diferente. Todos los años tiene que haber algo diferente en ti. En tu vida. En tu existencia. En tu forma de ver las cosas. Tiene que haber un crecimiento. Y tiene que haber un cambio de tu naturaleza. De reactiva a proactiva. Yo quiero armar con todo mi grupo de gente que me sigue. Un mundo mesiánico donde todo el mundo de. De. No recibir. De. Como que me vengan a decir a mí. ¿Qué tienen para dar? Ya hay dos personas que me dijeron. ¿Qué tienen cosas para dar? Una me dijo que tiene un auto. Ahora voy a averiguar dónde está ese auto. Este. Para que alguien de esa área. Si quieren un auto y lo necesitan. Ella se los va a entregar. Ella lo va a regalar. Ok. Después alguien me ofreció que podría hacerle las cartas natales a todo el mundo. Yo le dije que no. Porque todo el mundo se va a tomar ventaja terriblemente de sus cartas natales. Va a querer agarrar todas las cartas natales. Y como la gente es tan poco considerada, en cuanto den la oportunidad de que les den cosas gratis, lo van a agarrar y lo van a especular hasta el último. Entonces dije que no. Pero bueno, ustedes pueden dar algo. Algo tienen para dar. Ok. Algo tienen para entregar. Entonces sería perfecto que lo ofrecieran. Doctora Kabuli, yo tengo esto para dar. Y lo estoy ofreciendo acá. Acá estoy ofreciendo esto que yo tengo para dar. Para que lo pueda compartir con otra persona. Eso es lo que quiero hacer. Y quisiera que me apoyen. Ok. En vez de ser un adorno, o estar ahí ocupando espacio, o solamente escuchando para ver qué les beneficia a ustedes. Dejen de pensar en ustedes por cinco minutos. ¿Cómo les parece? Cinco minutos. Cinco minutos ya no pensar más en ustedes. Pensar en otros. Pensar en el mundo. Yo personalmente digo, ¿no? Digo, bueno, ¿cuánto viviré? Treinta años más que yo. Veinte, lo que sea. Digo, esta cantidad de tiempo. Ya me estoy preparando para morir, para volver a otras dimensiones, etc. Y ya estoy como más preparada para eso. Porque mi nivel espiritual está en aumento y ya no me da miedo la muerte, etc. Antes sí le tenía miedo. Entonces, el punto acá, el punto acá para meditar y para pensar es... La vida es corta y si estás todo el día pensando en vos, no vas a lograr nada. ¿Qué tal ayudar a otros? ¿Qué tal si tenés algo que a vos te sobra y a otros le falta? Y podés darlo. Y que otros te den a vos lo que a vos te falta. Y vivamos en un círculo de dar y recibir, de dar y recibir, de recibir. Por ejemplo, yo a veces tengo 10.000 personas que ven un live mío. Tengo 50, 60 likes. Tan malditos, tan egoístas, tan desconsiderados pueden ser de poder estar mirando algo, aprendiendo de algo y ni siquiera que les nazca, que lo deseen poner un like. A mí no me afecta, porque yo no estoy vendiendo nada, entonces no me afecta tener más likes, tener menos likes. Pero que a ustedes no se les ocurra. Que no se les ocurra. Cuando ustedes se tienen que cuestionar, ¿cómo de egoísta soy yo? Soy tan egoísta, tan egoísta, que me creo que mi vida es la única vida del planeta Tierra. Que esta vida es ¡guau! ¡Qué vida que tengo! ¡Qué problemática que es mi vida! ¡Qué increíble que es mi vida! Muy diferente a la vida de todos los demás. No es diferente a la vida de los demás. La vida es siempre lo mismo. Todo el mundo quiere amor, pero nadie quiere darlo. Todo el mundo quiere dinero, pero nadie quiere hacer el sacrificio que tiene que hacer. Todo el mundo quiere felicidad, pero nadie está aprendiendo a hacer su potencial. Y todo el mundo piensa en sí mismo 24 horas al día, en su mamá, su papá, su hijo, y en sí mismo. Y creen que así van a lograr todo en la vida. No, es imposible. Es imposible porque te estás perdiendo las reglas más fundamentales del universo. Y es que somos todos uno. Y cuando uno dice somos todos uno, ¿a qué me refiero? Me refiero a que lo que vos sos es lo que aportás a este universo. Lo que sos es lo que aportás. Lo que sos es lo que aportás. Y tus pensamientos son los que vos aportás. Entonces, ¿qué vas a hacer de tu vida? ¿Qué estás aportando? ¿Estar con la manito así? Deme un poquito. Más, 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 más. Más para mí. Más para mí, para mí, para mí. Yo quiero saber, doctora. Háganme mi numerología. Quiero saber mi numerología, por favor. Quiero saber si este tipo es esto. Quiero contarte mi historia de este hombre que es guau. Qué historia tan particular. O sea, vamos. Vamos. Cuestiénense un poco. Despiértense. Y después tenemos a los haters. Odiando están. Ahí. Odiando, criticando. No hacen nada, pero lo único que hacen es criticar. ¿A dónde vamos con este mundo? Ustedes saben todo lo que está pasando en el mundo. Ustedes saben todos los chicos que están viniendo a este mundo con una vibración diferente de amor. Ustedes saben que hay gente que tiene todas las memorias del mundo de sus vidas pasadas. Y tienen cinco años, tres años. A los dos, tres años saben hablar idiomas. Que te cuentan cómo era la vida en Marte. ¿Saben dónde estamos? ¿Qué pasó en este universo? Ustedes saben que hay personas que tenemos la vibración más alta que otras. Que hay personas que tenemos un nivel de intuición y de telepatía enorme. Que podemos sentir a los demás increíblemente. Ustedes saben eso. ¿Dónde viven? ¿Qué viven? ¿Para la apariencia? ¿Para qué? A ver qué dice Juancito o Pedrito o lo que fuera. Hoy me decía un tipo que estaba charlando y me dice Es que yo estuve diez años solo, así, teniendo sexo con muchas mujeres. Y de repente me di cuenta que me sentía solo y que quería una mujer con quien comer, con quien dormir a la noche. Entonces me casé. Y le digo, ah, qué bueno. Guau, qué interesante decisión que tomaste. Tomaste una decisión muy interesante. Casarte para poder llenar esos vacíos. En vez de casarte porque vos amás y querés darle a alguien algo. Muy diferente. Pero bueno, así vivimos, todos en el egoísmo total, todo el mundo pensando en sí mismo. Lo único que les preocupa son ustedes mismos, lo único que les preocupa son ustedes mismos, si les pasa algo, si no les pasa, qué le pasa al vecino no le importa nada, juegan a que sí le importa. Tengo que cambiar. Y cuando digo dar, ¿quiénes de todos ustedes, de estas personas que están acá, les interesa ser parte de un grupo de dar? Y cuando digo dar, es, me voy a este grupo a ofrecer algo. Yo voy a ofrecer algo. Voy a ofrecer, no voy a recibir, voy a ofrecer. Y lo que recibís es un plus. Pero es dar. Los dejo pensando.